¡Suscríbete al canal! Corre, vacas, caballos, pollos y ovejas, quiero cenar tu cabeza en bandeja, mira como tu cuerpo se aleja, se han acabado las quejas. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, creeper y zombie esa línea de fuego donde sangre derramo, eh, eh, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, eh, eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, creeper y zombie esa línea de fuego donde sangre derramo, eh, eh, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, eh, eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. Si te enfrentas al zombie, es que estás loco, quieres matarme, golpeame en el coco, nunca voy solo, siempre acompañado a los rayos del sol, nunca me han gustado. Será mejor creeper que te quite este camino, o te como el intestino, tu cara este chiste, no replique ese vencido, a la mierda el explosivo. Me ven a aparecer y del camino se quitan, gritan, cuando explotan como palomita, excítate, ven, que coma tus tripas, chica, ven, te serás mi comida. No te muevas si estás en la cueva, no queda salida, estoy en cada esquina, si la noche avecina no necesito cocina pa' cocinar tu carne, viva. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, creeper y zombie esa línea de fuego donde sangre derramo, eh, eh, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, eh, eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, creeper y zombie esa línea de fuego donde sangre derramo, eh, eh, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, eh, eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo. Yo no tengo brazos, pero no hacen falta, solo un cabezazo, con eso ya me basta, llámame pirómano el que todo lo devasta, no sería tu amigo ni aunque me pagaran pasta. No hay nada que pare esta tromba, te van a caer meteoritos como bombas. Eso que vuela no se llama avión, eso que vuela es un zombi volador. Bienvenidos al ritmo del zombi, chica ven aquí y mueve el pompis, también le meto tu tune como Steve Hawkins, te desmonto como un Plymobile. Atrécate, explótame, brum, 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 vas a perder delante de todo YouTube. Atrécate, explótame, brum, 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 vas a perder delante de todo YouTube. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramo, eh, eh, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, eh, eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramo, eh, eh, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, eh, eh, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. ¡Gracias!